En realidad, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, actualmente, tenemos aproximadamente 600 vacantes en toda la provincia. Cuando hablamos de vacantes, hablamos de magistrados y funcionarios, yo les llamo funcionarios los que son agentes fiscales, defensores o asesores, cuyos cargos, digamos, están para concursar y que se necesita, digamos, acuerdo de Senado, para que ese cargo, digamos, tenga un cargo, digamos, de la categoría de magistrado o de juez, sería eso. Acá en Trenquelauquen tenemos la vacante del agente fiscal de la UFI 1, que se jubiló en el 2019, la vacante del agente fiscal de la UFI número 2, que se jubiló mucho antes del 2016, esta vacante ya hace tiempo que está, pero en el 2016 se comunicó la terna al Poder Ejecutivo con tres personas, una de las cuales, de estas personas que se ha comunicado la terna, son dos integrantes de acá, digamos, del Poder Judicial nuestro, que es el doctor Matías Crespo y la doctora Karina Talérico. La doctora Karina Talérico es colegiada de nuestra colegiación y está dependiente de resolución del Poder Ejecutivo. El agente fiscal de la UFI 3, porque el doctor Garris en el 2019 asumió como juez correccional, entonces quedó esa vacante, y a su vez en la defensa quedó vacante. El cargo de defensor general, que la defensora se jubiló en el 2020, el defensor del joven, que la defensora se jubiló en el 2021, y un cargo de defensor civil en febrero del 2021, que también se jubiló la defensora. Y a su vez, eso es todo lo que es Ministerio Público, y a su vez en lo que es órganos jurisdiccionales, que acá estamos hablando de jueces, ahí tenemos la vacante de un juez de garantías, que se jubiló en el 2019, un juzgado de responsabilidad penal juvenil, que ahí la jueza falleció en el 2019 y nos quedó vacante, un juzgado de paz de Pellegrini en el 2020, y juez de Cámara de Apelaciones de lo Penal, que se jubiló en el 2020 también. Todas tienen que empezar de cero, excepto la que yo te digo que se elevó la terna, para no decirlo mal, en el 2016. Esa es la única, digamos, que está avanzada, que estaría ya la terna elevada al Ejecutivo. Después, todas las otras, todavía tenemos que rendir el concurso, se tiene que abrir el concurso. Uno tiene que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy a cargo del Tribunal Criminal, y también he estado a cargo, por ejemplo, del juzgado de responsabilidad penal juvenil, cumpliendo doble función. De hecho, me han hecho entrevista, porque yo he tenido que hacer juicio, de hecho, recientemente, un caso de un menor de edad conocido, estuve yo presidiendo la causa, porque me designaron para reemplazar, porque como no hay juez, uno tiene que cumplir esa función, un juez tiene que haber cumpliendo esas funciones. Y bueno, el tema es que uno tiene la agenda cargada, que eso es lo que pasa por ahí a los fiscales, o nos pasa a los jueces, que uno tiene ya que cumplir su función en su propio tribunal, y es muy difícil generar los huecos para poder cumplir también la agenda en los otros lugares. Es muy difícil por ahí tratar de fijarles audiencias a los fiscales. Es mucho cansancio, porque los fiscales, por ejemplo, tienen que estar constantemente de turno, como también quienes estamos a cargo de los distintos juzgados, tenemos que estar constantemente de turno. Entonces, eso no solo también genera, digamos, una demora, sino también que genera un cansancio mental que a veces es muy difícil de poderlo superar. Los cansancios mentales son muy difíciles de poderlo superar cuando uno entra en ese estado, digamos, tan caótico y siente que no puede sostener el sistema. Por eso es que uno pide que se cumpla y que se traten de cubrir los cargos para que la justicia pueda funcionar bien.